Es uno de los hombres más deseados. Con 25 años de trayectoria, se ha posicionado como una estrella internacional. Una figura que ha mantenido con hermetismo su vida profesional y personal. Algo que resulta aún más atractivo para sus fanáticos. Les presentamos 5 secretos de Fernando Columbo. Fernando es hijo único y estudió la carrera de Ingeniería Civil. Ah, también es buzo profesional. En la actuación, empezó siendo doble en cine y televisión. Fíjense lo que son las cosas. Fue doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío. A partir de ahí, se enamoró de la actuación. Es conocida su preocupación por el físico. De hecho, hace gimnasia desde los 8 años. Columbo acepta que dentro de un tiempo, no podrá seguir siendo el galán de las telenovelas y que tendrá que interpretar otro tipo de personajes. Un soltero codiciado. A pesar de haber tenido relaciones sentimentales con guapísimas mujeres, el actor se siente pleno estando soltero y sin hijos. Un hombre de oficios. Antes de iniciar una carrera profesional, trabajó como cadenero de autos, tuvo una ferretería, vendió aparatos eléctricos y fue barman en un centro nocturno, aunque él no toma alcohol ni fuma. Soy Chano Jurado. Seguimos en hoy.